¿Qué es el gobierno de la liberación dominicana? Y de informaciones que no están muy claras, sobre todo con la cantidad de empleados desvinculados que hay que no han recibido sus prestaciones y que debiera aclararse cuánto debe el gobierno en prestaciones, a cuántas personas se les debe este dinero y cuáles instituciones ya cumplieron y cuáles instituciones no han cumplido. Hay muchas instituciones que manejan recursos que ya han pagado estas prestaciones a todos estos exfuncionarios o exempleados del gobierno. Otras no han pagado ninguno. Se me ocurre después de ver la ley, que por cierto, creemos que esa ley que manejan los servidores públicos tendremos que algún día revisarla. Pero si usted tiene que en enero, febrero y marzo en el presupuesto no hay recursos para partidas que no son operacionales y esta gente y la ley prevé 90 días para darle las prestaciones a esta gente, que ya hay muchos que tienen seis meses y otros son de la segunda partida de febrero, habrá que ver qué se hace en el futuro con estas fechas. Porque una persona con seis meses sin recibir su prestación tiene mucho tiempo y se va a morir de hambre. Hay que evaluar todo esto. A mí se me ocurre de esas cosas que uno no sabe quién pagará los intereses. Que el que tenga una carta, porque también hay un proceso de que en el MAP hay un lío, porque cuando a ti te dan tu carta de desvinculación, tú tienes que ir al MAP, al Ministerio de Administración Pública a buscar la certificación. Que hay alguien que te dice que a ti te deben y el monto. Y hay mucha gente que ni eso tiene. Ojalá y se crea algún mecanismo que con esa carta, si usted no tiene fondo, en lo que el gobierno dominicano en el medio de la pandemia busca los recursos y algún día arreglamos la ley, no sé si me ocurre que vaya a un banco y que le dé cuenta en sus prestaciones. Tres, cuatro meses. Yo no sé como qué, porque después dicen que entonces un empleado no va a pagar intereses de sus prestaciones. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿cuánto es el 8% dividido entre 12 meses? Es un cero punto algo de interés. ¿Cuánto es tres meses de eso? ¿Cuánto es cuatro meses de eso? De un millón de pesos, de dos millones de pesos, de medio millón de pesos, de tres millones de pesos. Porque parece ser que hay mucha gente entre 500 mil y dos millones de pesos. Son 10 mil pesos, son 15 mil pesos, son 20 mil pesos en esos tres meses. Yo estoy seguro que se puede buscar una solución por ahí en lo que se establecen los presupuestos y las partidas para poder pagar esto. Pero, como quiera eventualmente, tendremos que revisar la ley de función pública, si así se llama, porque no podemos estar esperando tanto tiempo cada vez. Y eso va a seguir ocurriendo, porque los gobiernos van a poner su gente. Por más que tú quieras, van a poner su gente. Aquí hay un fenómeno que se dio, en el cual tal vez es atípico, que es que tú tenías funcionarios de 16 años. Mínimo. Y el propósito de la creación de la carrera administrativa era preservar un recurso cuya experiencia puede, al margen de cualquier movimiento político, mantenga funcionando una institución. Es así, pero una cosa es mantenerlo, otra cosa es el tiempo que van a durar educándose y aprendiendo. Ya estamos viviendo eso. Pero aquí hay que entender algo. Aquí están los ocho años de Danilo y los ocho años de Leonel. Continuos, ¿verdad? Pero los funcionarios eran los mismos. Y si no vamos a coger los miembros del comité político. Aquí cuatro funcionarios se fueron con Danilo. Cuatro fue que se fueron. Los otros fueron los mismos. Todavía la campaña de Danilo, cuando Danilo, los primeros cuatro años de Danilo, hasta el jefe de organización y el jefe del partido de finanzas, fueron los mismos. ¿Cuánta campaña hizo Francisco Javier? O sea, vamos a ponerle nombre a los ministros de los dos gobiernos, de los dos, de Danilo y de Leonel. Fueron los mismos. Y así mismo ocurrió debajo de esa gente. Son las mismas personas. Por otro lado, tenemos el tema de la justicia. Señores, vamos a prestarle atención. Vamos a prestarle atención a los detalles de los juicios en República Dominicana. Lo que va apareciendo. Porque como nosotros siempre hemos dicho que las pruebas iban a tener que aparecer, ¿verdad? No importa los culpables, los inocentes. Y después que los procesos tienen muchos años, se logran los objetivos de opinión pública, caerán los culpables, algunos presos y otros no. Miren lo que está ocurriendo y cada vez que hay un juicio, una causa, miren lo que ocurre cuando un juez lo aprueban, cuando no lo aprueban, lo que dicen con respecto a ciertos temas, qué está pasando. Y sobre todo, vamos a vernos en el espejo de Brasil. Ustedes se imaginan, señor, el jefe de todo esto, que orquestó todo eso, el señor Odebrecht, padre e hijo, y el señor Lula da Silva, han sido, están en su casita. Y el señor Lula está, no solo está suelto, está descargado. Anularon todo eso. Y el señor parece que va a ser candidato a la presidencia. Parece que puede ganar las elecciones. Y acaba de decir ayer, que va a dedicar el resto de su vida para que el señor Bolsonaro no vuelva a ser presidente. Pero vamos a ver lo que ocurrió en ese caso. ¿Cuántos años después se logró el efecto político? ¿Se logró el efecto económico? ¿Cuál es la percepción de la sociedad durante el proceso de enjuiciamiento? Ay, pero es verdad, mi líder estaba metido en eso. Se equivocó y agarró un apartamento. Y ahora, después de tanto tiempo, suelto el hombre. ¿Qué repercusiones? ¿De dónde que comienza el caso Odebrecht? ¿Por dónde comienza? ¿Por qué entra en todos estos países el proceso de Odebrecht? Porque un funcionario del gobierno de Danilo Medina tuvo la iniciativa de llamar a 14 personas y hacerle un expediente por Odebrecht? ¿O de que Odebrecht vino con una bandera y dijo, yo di 92 millones de dólares en soborno? No. Ocurrió porque vino internacionalmente. De Brasil, de Estados Unidos, comenzó el problema hacia la República Dominicana. Y ahora el problema es al revés. Ahora el problema es al revés. El desmonte del proceso no podría venir desde fuera así como vinieron las acusaciones. Bueno, eso se parece a los problemas aquí con el Código Penal. Aquí se está discutiendo si el Código Penal lo van a dejar afuera las causales o lo vamos a aprobar así. No va a pasar lo mismo que con la ley de partido, con todas esas cosas que tienen 50 años y adentro. Señor, acaben de aprobar el Código Penal y que se queden las tres causales como una ley especial. ¿Verdad? Porque también justicia tarde no es justicia. Tarde no es justicia, ¿verdad? No, y además, todo lo que contiene el Código Penal son cosas que se están esperando desde hace mucho para el mismo beneficio de la justicia y la persecución de la delincuencia, inclusive. Bueno, el problema es que el debido proceso, por eso es que hay que tener cuidado con el porqué, el ciudadano ordinario que no, y no digo de ordinario, ordinario de que no anda viendo los detalles de las leyes, de los procesos. Yo te voy a decir algo. Ustedes mencionaron el caso de Faña hoy, pero la muchacha no dijo que Faña no lo acusó. Quien lo mete preso ayer ya es lo que se llama la acción pública, que es porque ese caso se convirtió en orden público. Mañana, tranquilito, Faña sale. Y tú, claves, lo que es difícil que es cambiar la conciencia de la sociedad dominicana. Faña llega con su esposa ayer y lo dejan preso. Y la persona que lo acusa levantó el caso. Y perfecto. Yo no estoy hablando de culpabilidad o no. Se quedó preso. No pasa nada. El señor que quería corromper a la muchacha se quedó preso y la funcionó el orden público. Pero, ¿y cuándo lo suelten? ¿Dónde está el trabajo político de Faña? ¿Dónde está su imagen? ¿Dónde está? ¿Tú crees que Faña fácilmente puede volver a insertarse en todo lo que él era una semana antes de ese caso? Es como los casos que absuelve la justicia pero no la opinión pública. Porque la percepción queda. Todo va a depender de lo que pasa. Lo que pasa es que hay momentos en el que uno ya no sabe por dónde viene el asunto. El tema final con lo de la vacunación el director de compra y contrataciones aclara que lo que se publicó ayer en el periódico hoy es totalmente lo contrario a lo que él dijo. El titular de ayer del periódico hoy dice Pimentel admite vacunas se compraron al margen de la ley y dice en mi reciente visita al Senado rectifiquen por favor rectifiquen la información pues dije justamente lo contrario y así quedó registrado en el archivo oficial de la comisión. Señores para comprar esa vacuna aquí lo dijimos varias veces hubo que llevar esa compra al Congreso entonces por eso hay que aclarar el director de compra y contrataciones que no es al margen de la ley se le hizo una ley se le hizo una ley porque es un proceso complejo y las vacunas no estaban en esto y tú dices por qué porque señora hay vacuna a tres pesos y vacuna a tres dólares y vacuna a quince dólares si tú calculas el discurso del veintisiete de febrero del presidente nosotros hemos comprado treinta millones de vacunas y nosotros nada más nos vamos a vacunar seis o siete millones nosotros necesitamos doce millones de vacunas y tal vez quince si nos vamos a vacunar siete y medio porque hasta los dieciocho años no se van a vacunar y eso yo les voy a decir una cosa que hasta el día de ayer creo que se habían vacunado quinientos y pico de mil personas yo no sé qué trabajo hicieron pero hay que felicitar el trabajo que se ha hecho con la vacunación porque no hay nada como complacer a todos los sectores y resolviendo todos los problemas yo no sé cómo no se armó un lío lo fueron resolviendo llévalo al paso señores la vacunita hay que rendirla no se puede encerrar otra vez pues vacuna el que vino con el señor porque cuando tú destapas la dosis que tiene ocho nueve diez once dos y un solo fraquito ves resolviendo vamos vacunando ahí van controlando ayer hicieron así mira y cerraron y porque un momentico tenemos que darle la segunda dosis a la gente que se le dio la primera de ese grupo antes de que lleguen el otro grupo viene el quince el dieciséis el diecisiete de marzo y de ahí para adelante volvemos con el flujo porque acuérdense que la segunda dosis es de la misma que te dieron la primera entonces hay que reconocer que un grupo de gente desde la compra de la vacuna la distribución la planificación del proceso las instituciones que han ido dando y colocando la vacuna han ido manejando el tema con algo que es muy difícil de tener entre tanta gente tacto yo personalmente digo habrá que ver qué pasará si el grueso de las vacunas estará cuando esté el grueso de la población que es ese grupo de dieciocho a cincuenta años cuando esa avalancha coja para allá de gente cuál va a ser la situación entonces ahí habrá que planificarlo por sexo por edad tendremos que ver cómo iremos caminando con esto de acuerdo a lo que llega ahora es importante que hasta hoy se ha manejado más o menos bien mira ayer hubo problema y qué pasó que la vacuna no el último día muchos centros que no llegó sí por qué porque ya habían universidades y centros no ya no es todo el que llegue aquí usted se anota en una lista y viene mañana o estamos entregando los primeros 100 pero ayer qué pasó que ayer fue el día del cierre fue el día que se cogió parece ser por lo que yo vi porque muchos centros que estaban dispuestos a vacunar ayer cogieron y bloquearon ahora se va a hacer una evaluación en estos días uno se imagina 500 y pico de mil personas de los viejos cuántos se vacunaron de 80 de 70 de 60 qué ocurrió en ese proceso cuántos médicos se vacunaron cuántos mira yo te voy a decir algo todos los docentes docentes nos vacunamos todos los personas que tienen que ver con el sector salud se vacunó se vacunó porque si tú tienes que comenzar la clase presencial o tú tienes que seguir trabajando con pacientes tú coge y tú puedes vacunar mucha gente logró vacunarse solamente con acompañar una persona de más de 80 años solamente y por último aquí se llegó ayer a decir que independientemente de la fase que a usted le toque usted puede ir con una carta de su médico donde se recomiende y se explique la condición de salud que usted tiene y que él recomienda que a usted se le aplique la vacuna para en esas brechas de vacunas que hay durante este proceso se pueden meter por eso es que han metido los acompañantes han metido los profesores los docentes la gente que tiene que ver no es solamente el personal los médicos y las enfermeras el guachimán de un laboratorio el que está ahí que te abre la puerta hay que vacunarlo y el empleado de farmacia también pero tú sabes la cantidad de gente que hay ahora hasta donde nosotros podemos participar en ese proceso para el lío que es yo entiendo que el proceso va bastante bien por lo menos ya tenemos la experiencia internacional y la experiencia de esta primera casi 600 mil vacunas que se pusieron ahora que comiencen a sacar los libritos los días por vacunación todo el que se vacunó tiene un papelito que tú lo volteas por atrás y te dice a usted le toca a mí me toca el 5 de abril entonces ese papelito tienen que comenzarlo a poner por días por cantidad de vacuna y por marca de vacuna aquí se han puesto dos marcas entonces los inventarios separarlo por esos días y por esas marcas y cuadrarlo con la gente que viene para entonces con las otras vacunas que vienen para entonces con los con las continuar con la fase dentro del proceso de vacunación yo creo que está bastante claro hay que hay que reconocer que es mucho trabajo y que hay mucha gente tratando de organizar ayer me decía un abogado de prestigio mira yo fui a yo fui a vacunar un grupo de de personas que tenían que ver con un centro donde él trabaja y la gente del club donde él vacunó donde él se puso a ayudar él cambió el proceso el proceso lo habían dividido en cuatro el de vacunación comenzamos hablamos y lo pusimos a llenar un grupo en un sitio y a presentar la célula y al final del camino llevamos el proceso de cuatro patas a dos patas los felicitaron y le dijeron suba a su grupo y vacúnense juntos a propósito el club libanés sirio palestino avisa que desde el lunes 15 de marzo 15 de marzo lunes en coordinación con el ministerio de salud pública se instalará un centro de vacunación contra el COVID-19 para los socios del club sus familiares y a la comunidad mayores de 70 años es necesario cumplir con la edad establecida por la fase día 11 de marzo perdón 15 de marzo a las 10 de la mañana en el club libanés sirio palestino avisa la presidencia del club bien vamos a una pausa a la próxima para la próxima a la próxima la próxima a la próxima